¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estoy visitando las afueras del centro de Copenhague. Fui a acá. Hay una playita chiquita. Estoy en la localidad de Gelektrup. Sí, pertenece a la comuna de Copenhague, pero está en la zona norte. Un lindo lugar, tiene edificios más modernos, tiene playita con veleros. Obviamente un pequeño puerto también para el que quiera dejar su bote. Y como a mí me encanta la cerveza, soy tan amante de probar diferentes tipos de cerveza y si es fuerte es mejor. Pero nunca pensé en grande. Nunca pensé tan grande como esta. Encontré un monumento a la cerveza. Este es mi lugar. Definitivamente este es mi lugar. Y lo más lindo que está en el medio de la ciudad. Estoy al lado de una estación de servicio. O sea, no es nada que ver a un monumento que está en Google, que viene la gente. Realmente estoy recorriendo las calles para ver cosas que uno no encuentra por ahí en un tour. O sea, realmente lo estoy haciendo por mi cuenta y eso me está agradando muchísimo. Lo estoy disfrutando y los días me están acompañando. Así que voy a intentar tomarme una de estas a ver si la llego a terminar. La verdad que dicen que cada vez que llovió paró, pero no me está ayudando porque estoy con mi compañera. Y llueve cada cinco minutos, para. Ay, este clima. Pero bueno, mire. A trata de despejado de vuelta, la verdad que no se entiende. Me pongo el gorro, me saco el gorro. Bueno gente, llegué a la estación de Ostebro. Ostebro es otra localidad dentro de la comuna de Copenhague, ¿sí? Está al lado de Norebro, que es donde estoy yo. Y al lado de Gelektrum. La verdad que paré acá porque la iglesia está muy linda y muy prolija. Y Akenay viene a visitar esta zona mucho porque ya no es tan turística. La mayoría viene dos, tres días y va al centro nomás. Pero yo recomiendo que si tienen tiempo, se den una vuelta por afuera de lo que es el centro. Por las comunas alrededor de Copenhague. La verdad que encontrás cosas muy interesantes. Y también otra cosa. Hubo, creo que tres, cuatro días de calor. Como que arrancó la primavera. Las plantas no pierden el tiempo. Las flores salen de un día para el otro. Es increíble. Se ve que sí están acostumbradas y saben que no tienen mucho tiempo. Acá cerca está la estación de tren. Acá está a una cuadra de la estación de tren de Ostebro. Es como para venir. Pero si tienen una bici, yo creo que es mejor. Es mejor porque conoces más las calles. Te manejas mucho mejor. La verdad que hasta ahora no les hablé nunca nada sobre la comida de Copenhague. Sí. Estuve probando distintos gustos. Depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, lo que es la parte dulce, media luna, rosquillas. Tienen un montón. Y a los daneses les fascina. Les fascina comer ese tipo de cosas. Así que eso hay a montones. Está un poco caro. Sí, el precio no es muy accesible. Pero el que quiere darse un gusto puede, ¿sí? Carne y pescados hay. Un poco caros. Sale más barato el salmón que un pedazo de bife. Así que vean qué prefieren. Después hay a montones que son los kevacs, ¿sí? En las calles. Es como vender un pancho más o menos acá. Son muy ricos. La verdad que se los recomiendo. Yo comí dos o tres en diferentes lugares como para comparar. Están muy ricos. Y vale unos 4 euros, creo que, en el tipo de cambio. Así que calculen, van, no sé, 90 pesos argentinos. Pero muy ricos. Con carne. Muy bien armaditos. La verdad que... Depende de donde vayan, ¿no? Pero está muy bueno por lo general. Lo que no les recomiendo, al menos para mi gusto y lo que yo conozco, son las pizzas. Las pizzas de acá están en el último lugar. Es un pedazo de masa con un poco de salsa de tomate y nada de queso. Le ponen tres quesitos rallados y nada más. Tienen por ahí algo más arriba, ¿no? Le ponen un salamín o algo. Pero, no, las pizzas me desilusionaron en Copenhague, al menos. Así que, bueno. Yo voy a seguir viviendo a Quebec. Y a un que otro camarón y sushi. El sushi es caro. Pero el salmón es barato. Entonces, hay que aprovechar lo que en Argentina mucho no se consigue. Y al que le gusta el pescado, es un buen lugar para probar de todo. Además, uno está como de viaje, ¿no? Conociendo distintos pueblos y hay que darse cada tanto un buen gusto, ¿no? Así que, bueno. Gracias por ver el video. Voy a seguir recorriendo. Y cuando encuentre lugares interesantes, obviamente lo voy a grabar. Para que más gente conozca estos hermosos países del norte de Europa. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.